Me parece que vienen dos amistos o más, entonces uno siempre quiere mantener y mejorar el nivel para poder ser convocado y poder tener oportunidad ahí. Entonces el otro año viene la Copa América, vienen bastantes desafíos en lo personal y a nivel colectivo con el equipo y si Dios quiere con la selección también. Somos una selección que ha ido de menos a más, entonces con la calidad de compañeros que tenemos en la selección todo se hace más fácil. Aparte que ya llevamos muy buen tiempo jugando juntos en las clasificatorias, ahora en el mundial, en los amistosos, ya todo se te hace un poquito más fácil. Uno siempre va a querer que lo mejor para el profe, si se queda sería bueno, sería excelente y si se va a desearle los mejores deseos, creo que es un gran profesional, tiene la decisión libre de poder aspirar a muchos desafíos importantes, entonces uno siempre trata de que el profe que se quede porque ya conoce al equipo, conoce a los jugadores del torneo local, entonces como que se hace más fácil. Gracias. Gracias.